Durante este mes de julio, el precio del cilindro con gas GLP de 25 libras llegó a su costo más bajo del año. Otro detalle es que el precio reporta 5 rebajas de marzo a este mes según los datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Veamos el comportamiento del precio del cilindro más utilizado para cocinar. El cilindro de 25 libras comenzó el 2023 costando 7,479 colones. Tuvo una rebaja el 3 de febrero de este año a 7,220 colones. En marzo tuvo varios comportamientos. El 8 de ese mes subió a 8,004 colones. Bajó el 24 de marzo a 7,711. Volvió a subir el 27 de ese mes a 8,004 colones. Y descendió el 31 de marzo a 7,829 colones. Desde ahí, se reportaron varias rebajas importantes. El 9 de mayo a 7,257 colones. El 6 de junio a 7,158. El 6 de junio también a 7,136 colones. Y la última reportada el 3 de julio del 2023, con un costo actual de 6,563 colones. Los generaleños destacaron la importancia de esas rebajas por el uso frecuente del cilindro de 25 libras en hogares y comercios. Bueno, eso es muy importante por la economía de uno, porque como todo sube y que baje eso, sería algo mejor, bien. Vea, eso es algo de lo mejor que ha hecho el gobierno. Bajar el gas, porque la mayoría del pueblo consume gas. Y ahorita creo que está como en 5,500, cuando eso no se ha dado nunca. Creo que al haber a nivel mundial una pequeña rebaja en cuanto a los combustibles, también ha sido aprovechado. O sea, la remuneración de los precios ha ido bajando a causa de la producción externa y también interna, porque en Costa Rica también hay producción de gas. Estas rebajas se unieron a la baja en el precio de los combustibles a inicios de este mes.